Un partido difícil ante un buen rival como lo de Santa Fe. Anímicamente el equipo viene bien, pero bueno, en el fútbol empatas, pierdes o ganas. Pero no nos quita el objetivo principal que tiene este muchacho, el objetivo principal que tiene todo el cuerpo técnico, la junta directiva, que es tratar de lograr y poder tener un cupo a torneo internacional. El objetivo está ahí, las ganas están ahí, los muchachos vienen trabajando de la mejor manera. Y como te digo, desafortunadamente ayer tuvimos un traspie, pero el objetivo está y vamos a tratar de sacar un buen resultado a la ciudad de Bogotá. Bueno, el trabajo es corto, solamente tenemos un día prácticamente para recuperar y otro día para poder trabajar o hacer un plan de partido. Pero como te digo, es buscar la estrategia, tratar de ir a buscar un buen resultado. Lo posible para nosotros sería lograr tres puntos, sería algo muy importante. Y o si no, pues tratar de sacar un empate. Lo estamos trabajando, lo estamos planificando y la idea es esa, ir a sacar un buen resultado a Bogotá. Bueno, que de pronto falte algo, no, no, son momentos, son rachas que el equipo viene atravesando. Pero bueno, como te digo, es trabajar, es seguir preparando, no es insistir y no tratar de bajar los brazos. Yo al contrario, pienso que esta derrota desafortunada que tuvimos ayer nos da más fuerza, nos da más fe para poder hacer las cosas de la mejor manera y poder lograr el objetivo principal. Gracias por ver el video.